Ya me canse de este jueguito Tu la embarras y yo perdono De este jueguito tu la gozas y yo espero Aquí sentado las migajas de tu amor Ya me canse, ya me canse De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto ya este jueguito acabo Ya me canse Y menos mal No hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me canse Así es que es Alzate Ya me canse De pensar que soy el único en tu vida De creer que tu eres solamente mía Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me canse Ya me canse De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto ya este jueguito acabo Ya me canse Ya me canse Y menos mal No hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me canse Y que creías Que te iba a durar toda la vida No, no, no Y menos mal No hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me canse Ya me canse